Hola, futboleros. Bueno, otro partido de la liga, Villarreal, submarino amarillo en el estrés de la cerámica. Villarreal recibe la Real Sociedad, otro equipo de Capacaida, la Real Sociedad, otro equipo vasco, junto al Athletic Club, debajo, el único equipo vasco que le anda bien es el Eibar, quien lo esperaba, el que uno lo tiene como un equipo que no va a pasar nada, están jugando muy bien, la Real Sociedad no lo está haciendo bien. Bueno, con el avitraje de Carlos del Cerro, entonces se va a dar este partido de la jornada 21 de la liga, que ya se juega por las copas, porque el campeonato ya está definido, se está dando así ahora en Europa, y probablemente en Argentina pase lo mismo, y pase lo mismo también, está pasando lo mismo en, no está en Italia, pero sí en Francia, en Alemania, va a haber que haber un recicle al fútbol y empezar a ver cómo hacen en la NBA, y los jugadores no pueden ir todos los mejores jugadores del mismo equipo, en Argentina, Boca, en Barcelona, y un poco Real Madrid, PSG, y demás equipo, en Juve, y demás equipo no tienen nada, eso hay que modificarlo, pero bueno, por ahora no se hace, eso lo hacen, la NBA lo hace muy bien. En Estados Unidos también, la MLS, hay jugadores de franquicia que los van repartiendo para que no estén los mejores jugadores de todo el mismo equipo, ¿no? Bueno, Villarreal viene de ganarle 2 a 1 al Levante, como local, la NBA ganó al Real Madrid, nada más y nada menos de visita, 1 a 0, bueno ahí tenés un caso, tenés un montón de jugadores, pero se olvida del jugador técnico al Real Madrid, ¿no? 2 a 1, le ganaba por Copa del Rey al Leganés, 1 a 1 empatado con el Portivo de la Coruña por la... por el torneo, y 1 a 0, o perdida con el Leganés de visita. La Real Sociedad, como dijimos, de mala temporada, cuidado con el descenso, está lejos, pero si sigue así, viene a perder en casa, en la noeta, es raro, contra el Celta de Vigo, también perdió en la noeta frente a la Barcelona, es un lógico esto, perdió contra el Leganés de visita 1 a 0, le había ganado en Sevilla 3 a 1, había empatado el Clásico frente al Athletic Club, el Clásico Vasco, 0 a 0 en San Mamés, no están nada contentos ahí en la Real Sociedad, como está el equipo. Bueno, no se olviden del aporte futbolero, fíjense que estamos haciendo ahora un poquitito los partidos, según dijo mi amigo Lucas, extendidos, lo vamos a hacer la prueba, lleva más tiempo, hablar más bien de los equipos, lleva tiempo, así que esperemos que esto dé como resultado, más aportes futboleros, es un trabajo ocuparse de cada equipo, así que les pido que, ya que estamos extendiendo, hacemos la prueba, y después veremos. Bueno, entonces, vamos con el submarino, está quinto, jugó 20, partidos, ganó 10, empató 4, perdió 6, 28 goles a favor, 22 en contra, más 6, 34 unidades, jugando en casa, octavo, jugó 9, ganó 5, empató 2, perdió 2, 17 goles a favor, 8 en contra, más 9, 17 unidades, el equipo vasco, decimo quinto, ahí cerca de la zona de descenso, jugó 20, ganó 6, empató 5, perdió 9, 34 goles a favor, 36 en contra, menos 2, 23 unidades, fuera de casa, décimo, jugó 9, ganó 3, empató 2, perdió 4, 12 goles a favor, 13 en contra, menos 1, 11 unidades, el equipo Villarreal, con Asenjo, un gran arquero, siempre lo salvo, el triángulo contra el Real Madrid, lo salvó, es un arquero muy, muy difícil, está bien, cuando juega contra el Barcelona, le hacen los goles por abajo de las piernas, pero cuando juega los otros partidos, es tremendo, sobre todo contra el Villarreal, contra el Real, que saben que todos los equipos, cuando juegan contra el mejor equipo del mundo, ponen el plus, no así contra otros, Gaspar, González, Ruiz y Costa, Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals, Baca y Unai, Real Sociedad con Rubli, Rodríguez, Llorente, Martínez, Odriozola, Prieto, Subeldí y Larramendi, Juanmi, Julián José y Canales, Bueno, el equipo, se sabe que el equipo, amarillo depende mucho de Castillejo, Trigueros y Castillejo, sobre todo Samu Castillejo, es un jugador que, es el que lo comanda, para mí es el mejor jugador, que tiene, Villarreal, recordemos que es Eric Guacambú, el que hacía goles también, se fue a jugar a China, como un único jugador, se va a ir a jugar a China, pero lo puede comparar el Real Madrid, como decíamos, y se fue a China, es un equipo bien armadito, el problema que tiene, es que, le falta gol, para mí Baca no, no le va a aportar muchos goles, Sansone, está lesionado, y tampoco es gran cosa, y Semedo, un jugador que sí está lesionado, y Soriano también, que los necesita, lo mismo que el caso Sociedad, es Srutusa, el equipo Sociedad, bueno, el equipo, no le está llegando el juego, a William José, a pesar de haber marcado, muchos goles, no le está llegando últimamente el juego, y no puede triunfar, la Real Sociedad, no llega el juego, arriba, y está permeable, también en defensa, el arquero por ahí, se equivoca un poco, Rulli, un gran arquero, pero se equivoca un poco, bastante, y entonces, así está, así está como está, en la tabla, pero a mí me gusta el Villarreal, cuando juega Trigueros, y Castillejo, para mí cuando no juega Castillejo, pierde, Villarreal, bueno, y como el Real Sociedad baja, entre 2-1, 1-0, 2-1, ganando el equipo amarillo, bueno, su goleador va acá en Bucca, anotó 9, no está más, lo difícil es que alguien te anota un gol, pero, bueno, veremos cómo va a ir un al, si puede anotar, porque Sansón está lesionado, William José, y oye, 9 goles también, si le llega la pelota, por ahí puede anotar también, 50% para Villarreal, 30% empate, 20% para Real Sociedad, jugadores tiene, no, no, está muy debajo, de la tabla, por el equipo que tiene, así que, en cualquier momento, puede dar el batacazo, pero no en la cerámica, no creo, porque, se maneja bien, en el equipo Villarreal, de local, así que, creo que, no va a haber problema, en este partido, pero, es un equipo que está, por debajo, como dirían, por debajo, de sus posibilidades, y en algún momento, las, se supone que las, las pondrá, en pista, como quien diría, así que, nada, cualquier duda o pregunta, a través del grupo de WhatsApp, de los reales, no se olviden, de, de sumarse, tenés que hacer el aporte, simplemente, el aporte voluntario, y ahí, ya te podés sumar, al grupo de WhatsApp, y si no, no entendiste bien, cómo hacerlo, abajo en descripción, está mi Facebook personal, te agregás ahí, me preguntás, cómo sumarte al grupo, de WhatsApp, futboleros reales, de apuestas, abrazo, de gol, para todos.